¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Díganos, uno de los principales argumentos del expresidente Alan García para decir que todo, digamos, lo que se le imputa es injusto y tiene una motivación política, es que todo esto ha sido digitado desde Paleazo de Gobierno. ¿Usted se ha reunido, digamos, en las últimas dos o tres semanas, por alguna razón, con el presidente Humala o con la señora Nadine Gerega? Para nada, para nada. Este es un trabajo autónomo de la comisión. Cuando hemos tenido reuniones con el presidente, han sido con toda la bancada, reuniones sobre coyuntura política o sobre diferentes temas, y no hemos tenido ninguna oportunidad de hablar específicamente del caso de la comisión. El expresidente García habla incluso de reuniones en el Cordano, que es este local que queda al lado de Palacio de Gobierno, donde algún miembro de la comisión luego pasaba a Palacio y vuelve. Ese es muy divertido. Mira, yo estaba tomando un café con una amiga que trabaja en la PCM y pasó un íntimo amigo de Alan García, y a partir de ahí se origina ese rumor de que yo espero sentadito en el Cordano hasta que me llaman de Palacio. Me parece una cosa anecdótica, ¿no? Pero definitivamente no es así. Una de las cosas que hemos visto en las declaraciones previas es que los ministros, los ex ministros, cuestionan no haber sido citados. Y de alguna manera lo que están diciendo también es que están viéndose todos involucrados en la misma medida en hechos en los cuales no tendrían por qué tener la misma responsabilidad, porque cada quien es responsable solo de aquello que promueve o suscribe, o en este caso, en el caso del ministro Pastor, de lo que hace de mesa de partes, dice él. Pero, ¿podría usted especificarnos por qué no ha citado a todos, de repente no todos tienen responsabilidades, y si tiene ya claramente identificado qué responsabilidad tiene cada uno? Bueno, lo primero es que no tenemos identificadas las responsabilidades. El informe preliminar que nos ha servido de base para poder formular las preguntas no contiene conclusiones ni recomendaciones. Definitivamente sí hay un desarrollo de tipos penales o de posibles ilícitos en el cuerpo del texto, porque eso nos tiene que guiar para formular las preguntas. Pero lo que sí quería señalar es que nosotros notamos que había habido un cambio en la política de indultos y conmutaciones con García Toma, y eso hay que reconocerlo. Bajan considerablemente las conmutaciones, se ve que hay un trabajo más detallado, cambia además el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, de manera que si él se ha sentido agraviado, yo le pediría las disculpas del caso, aquí no ha sido la intención. En otras palabras, en el caso de García Toma no habría todavía... Yo señalo el caso específico porque efectivamente disminuyen bastante las conmutaciones y ahí parece algún cambio de política. Pero lo que sí quiero señalar es que las conclusiones y las recomendaciones no dependen exclusivamente de mí. Eso surgirá de un debate que tengamos al interior de la Comisión con todos los miembros, y al final será puesto a consideración incluso del Pleno. El presidente García ha hablado de que, a partir de lo que dice este informe preliminar, de que se lo podría inhabilitar políticamente para no postular, para no estar en capacidad de postular en las próximas elecciones. ¿Esto se desprende en efecto de ese informe preliminar? No, nosotros no hemos planteado ninguna inhabilitación, pero creo que esa es parte de una estrategia que busca politizar la Comisión y señalar que esto es una persecución contra un candidato. Pero hay que recordar que cuando iniciamos las labores de la Comisión, García Pérez señaló que él no tenía intención de ser candidato. Y se vuelve un candidato el 3 de abril. Es decir, antes estábamos investigando una gestión de gobierno a un ciudadano que había sido expresidente de la República y desde el 3 de abril investigamos un candidato a la presidencia. Y creo que no debemos caer en esa discusión política, en ese nivel de politización de esas investigaciones que han buscado ser neutrales y objetivas. ¿Qué es lo que ha encontrado hasta ahora en la investigación? Se habla de un mamotreto, de unas conclusiones, que de paso, a pesar de lo que dice el expresidente García, parece que él las ha leído y nosotros no. Él dice que acá llega todo primero, pero debo informarle que lamentablemente no. ¿Qué cosa dice este supuesto mamotreto y a qué conclusiones está llegando? Bueno, todos ellos tenían un informe. Incluso había una persona vinculada a ellos que le estaba repartiendo a todos los periodistas. ¿Cómo así? No lo sé, no lo sé. Habría que preguntarles a ellos. Pero este preinforme contiene datos que son públicos, además. ¿Cuántos indultó? ¿Cuántos se conmutó? ¿Cuántas conmutaciones fueron por robo agravado? ¿Cuántos por tráfico ilícito de drogas? ¿Cuántos por tráfico ilícito de drogas en forma agravada? ¿Qué responsabilidades podrían haber? Que en verdad van desde una recomendación de cambiar la política penitenciaria o de asesinamiento carcelario hasta posibles delitos penales si se probara que han habido beneficios económicos o de otra índole para que se lleven a cabo estas conmutaciones. De manera que un informe evidentemente tiene todo ese desarrollo. Porque tú tienes que dar a preguntar en base a hipótesis. Pero perdone, entonces no hay una imputación porque los exministros han salido a, digamos, con el pie en alto, como se dice en el lenguaje común, como si hubieran sido acusados de un delito formalmente y ya estuviera esto en trámite prácticamente ante la Fiscalía de la Nación. No hay entonces una acusación de tipo penal. Lo que hay más bien es un análisis de la política penitenciaria y un cuestionamiento a esa política. Efectivamente, y de las responsabilidades en las que se podría incurrir. Porque evidentemente un informe preliminar que tiene que guiar un interrogatorio tiene que plantear cuáles son los posibles ilícitos. Pero repito, las conclusiones y las recomendaciones están vacías. No está nada establecido aún. Ahora, otro de los elementos que ha dado pie a que se diga que hay una politización en el manejo de la media comisión es el hecho de que se haya filtrado parte de la información que ustedes manejan. ¿Cuál es la explicación a esas filtraciones? ¿Cómo así se producen? ¿Cuál es el origen? Bueno, en primer lugar, cada informe que hemos entregado a los miembros de la comisión al día siguiente ya está en los medios de comunicación. Una vez que entregamos a los congresistas miembros, ya no tenemos el control de estos informes, lamentablemente. El único informe que no se ha filtrado es el de Business Track, porque lo tengo yo. Y porque ahora ya no lo voy a entregar a los miembros hasta el final, porque si no yo sé que va a estar nuevamente bajo escrutinio público y lo van a tener los investigados diciendo que ya se les acusó. La mayoría de la información de ese informe, de ese preinforme, de ese borrador, es absolutamente pública. Incluso si uno no quiere solicitarla al Ministerio de Justicia, puede mirar el peruano y ver las resoluciones que hay y sacar sus cuentas. No hay nada secreto aquí, ¿no? Luego de que se emitan las conclusiones, ¿cuál es el curso que debe seguir la investigación? Porque usted nos ha dado a entender que también esto podría llevar a pensar que ha habido algún tipo de negocio, de tráfico, para tratar de conseguir conmutaciones en algunos casos. Pero también nos está dando a entender que la Comisión no llega a determinar responsabilidades en eso. ¿Hacia dónde va para que se determine las responsabilidades? No, lo que pasa es que no se ha determinado el tipo de responsabilidades que se va a establecer. Hay dos denuncias que hemos recogido sobre presuntos pagos. Evidentemente no son pruebas, pero creo que es importante que se investigue más a fondo. Todo esto se discutirá dentro de la Comisión. Y si recibimos elementos nuevos, pues en buena hora. Porque veo que hay investigaciones periodísticas bastante interesantes que están sacando nuevos casos de conmutados que después vuelven a ingresar a las cárceles, que reinciden en los delitos a pesar de la gracia presidencial. ¿Pero va a ser parte del trabajo de la Comisión? A eso me pregunta. ¿O ya eso tendría que ir al Poder Judicial? Yo creo que el Congreso es un espacio que encuentra indicios de irregularidades. No va tan al fondo como el Poder Judicial. Entonces, una vez que estableces presuntos actos irregulares, recomiendas que todo lo actuado vaya al Ministerio Público o vaya a la Subcomisión de Declaraciones Constitucionales si se trata de funcionarios con derecho ante juicio. ¿Y finalmente tienen ustedes pensado invitar nuevamente al expresidente Alan García a que concurra a la media comisión a declarar sobre algún otro tema? No, no lo creo. Él ha sido invitado al principio de la investigación y quedamos con él incluso en invitarlos al final de la investigación. Creo que ya cumplimos con eso. Le hemos hecho todas las preguntas que teníamos que hacer. Si hay alguna pregunta que consideramos no satisfactoria, se lo preguntaremos por escrito. ¿Y hay otro ex-ministro o personaje vinculado al régimen pasado que vaya a ser invitado próximamente? Para nosotros hemos concluido ya la fase de interrogatorios, salvo que haya alguna urgencia en seguir investigando. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros esta noche para ver las cosas que están más claras.